Televisión SNES, la señal de video digital del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, transmitiendo desde la capital de la República Mexicana. ¿Qué tal amigos de SNES Digital? Les saluda Stanislao Fernández desde las instalaciones y es hoy del Centro Banamex en la Ciudad de México. En esta ocasión el Centro de Negocios Banamex es sede de la Semana Nacional PYME 2010. Durante los días 1 al 5 de noviembre se está efectuando esta semana aquí en el Centro Banamex de la Ciudad de México y en este set, en este espacio en donde están participando 10 institutos tecnológicos federales y descentralizados de nuestro Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica. Los centros de incubación e innovación empresarial son 100 en este momento en todo el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica y como nos lo muestra este mapa de la República Mexicana, son 49 ubicados en los institutos tecnológicos federales y 51 en los tecnológicos descentralizados. Vamos a estar platicando durante el transcurso de este programa con integrantes de las diferentes empresas que están participando en esta décima Semana Nacional PYME 2010. Pues bien amigos de SNES Digital, continuamos con las entrevistas aquí en el Centro de Negocios Banamex en la Ciudad de México en esta Semana Nacional PYME 2010. Y estamos ahora rodeados de un grupo de asesores y directores de los CIES y vamos a pedirles que nos hagan favor de presentarse. Por favor maestra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Judith Ruiz y yo vengo del Instituto Tecnológico de Chihuahua 2. Buenas tardes. Carlos Solís, vengo del Tecnológico de La Paz. Muy buenas tardes. Gabriel Márquez del Instituto Tecnológico de Celaya. Muy bien, maestro Márquez, platíquenos un poco qué es el MidesNES y cómo es que están organizados a través de estas regiones en que se ha subdividido al país. Ok. El modelo MidesNES nace en la conjugación de los diferentes modelos que se habían estado transfiriendo al sistema de institutos tecnológicos. En el 2008 conjuntamos los esfuerzos entre los diferentes planteles que tenemos modelos de incubación y se desarrolló el modelo de incubación MidesNES. Este modelo nos permite tropicalizar un modelo a nivel nacional para todo el sistema ad hoc a las necesidades del sistema tecnológico. Estamos redistribuidos a nivel nacional, somos 100 ya incubadoras y eso nos permite atender a una gran parte de emprendedores, no nada más del sistema de educación tecnológica, sino también al público en general. Son seis regiones, la región noreste que lo coordina el maestro Carlos Solís, la región centro un servidor, la región del altiplano el Instituto Tecnológico de Apisaco, la región sureste el Instituto Tecnológico de Mérida y la región sur el Instituto Tecnológico de Veracruz con la coordinación nacional de la doctora Ofelia Angulo aquí en la dirección general. Maestro Márquez, ¿cómo está funcionando este sistema concretamente en la región que usted representa? Ok, nosotros, a mí me toca coordinar toda la región occidente, comprende los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Tepic, mismo Guanajuato y parte de Querétaro. Y lo que nosotros hacemos es dar asesoría a los directores como asesores, a los directores de los IES para el funcionamiento de cada una de las incubadoras. En promedio, estamos observando que cada incubador anda entre 10 y 15 empresas atendiendo para desarrollar sus planes de negocio. Mencionó usted algo muy importante, en estos centros no solamente participan alumnos o maestros de los institutos tecnológicos, sino el público en general. Así es. Y hace un momento platicamos justamente con la señora Sonia Gutiérrez, ella está participando cerca del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Coautitlán, Iscali. Platíquenos y en Celaya o en esta región hay también público en general que está participando ya, desarrollando empresas. De hecho, la población que nosotros tenemos que atender como incubadoras debe corresponder al 50% de la población de los alumnos del Instituto Tecnológico o de instituciones de educación superior y el 50% restante deben de ser gentes o emprendedores que tengan una idea de negocio de la misma zona de influencia del plantel. Entonces, esto permite la conjugación de diferentes puntos de vista, tanto para los alumnos les ayuda porque ya es gente que ya trae experiencia en la formación de una empresa y eso les enriquece su trabajo como nuevos emprendedores. Y esto nos habla también del papel fundamental que tienen los institutos tecnológicos como factores de desarrollo social. Son centros en donde se expande no solamente la educación, sino en este caso concreto las empresas, la creación de empresas, la creación de empresarios y de esta manera el servicio que proporcionan los institutos tecnológicos va más allá de los muros de los propios institutos y se acerca de manera muy importante a una labor social en todas las instancias en donde están ubicados nuestros tecnológicos. Concretamente en La Paz, platíquenos un poco de la historia, ¿cómo surge este trabajo en el tecnológico de La Paz? En La Paz surge a raíz de que nosotros en el tecnológico tenemos una incubadora tradicional y bueno, el siguiente paso era subir a una incubadora de tecnología intermedia. Entonces, a través del modelo, participando en la creación del modelo y ahora como asesores, pues estamos implementando ya el CIE de La Paz. Pues muy bien, muchas gracias y qué bueno que está con nosotros. Y ahora le vamos a pedir a la maestra Judit Ruiz del Tecnológico de Chihuahua 2 que nos platique cómo es que están organizados allá en esta zona. Bueno, nosotros somos de la primera generación que empezó hace un año como CIE. Nos invitaron a entrar a este proyecto y pues entramos con muchas ganas. Además, ahorita me estoy incorporando también como asesora de la zona norte donde se contemplan los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Durango. Entonces, estamos ya también con un poquito con otra función apoyando a los directores. Dentro del Instituto Tecnológico de Chihuahua 2, también como incubadora cumplimos ciertos objetivos para lo que es el Plan de Desarrollo Municipal, Estatal y Nacional. Seguimos cumpliendo y apoyando al país como institución educativa también de otra manera, como son todas las cuestiones sociales para generar más empleo, que la gente sea su mismo empleador porque actualmente estamos viviendo una situación económica difícil. Entonces, con esto nosotros estamos contribuyendo también a la superación de nuestro país. Hablar hoy de 100 CIEs en todo el país es hablar de un número muy importante, sobre todo cuando no tenemos mucha historia de creación de estas instituciones. Me gustaría que invitar a los tecnológicos que nos están ahora escuchando, que nos están viendo, a que se acercaran a formar en cada uno de sus tecnológicos una instancia de este tipo. No, pues claro que sí. Es muy importante para cada instituto tecnológico que tenga su propio centro de incubación e innovación empresarial. Aparte que nos posiciona como tecnológico, también nos posiciona en la sociedad. Entonces, pues está la página, está el contacto directamente también en dirección general. Y, pues les puedo dar la página que es www.incubadoraipromotoraempresarial.com.mx Y luego también está la de www.dgtyv.net Y directamente en la dirección general, www.dgess.gov.mx Pues muchas gracias, maestra Judit. Y bueno, yo quiero agradecerles a ustedes, a los coordinadores de zona y a los directores de las CIEs de nuestro Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, su participación en esta Semana Nacional PYME 2010. Muchas gracias. Gracias.